Bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo estoy un poco asustado porque voy a romper mi miedo que se trata de montarme en las atracciones más fuertes del parque. Yo siempre he sido un cagado para las atracciones, me he montado en las típicas pero hoy lo voy a romper y me voy a montar en las más fuertes que hay. Voy a utilizar un orden cronológico de menos fuerte a más fuerte para que la última sea la más tocha y me vaya calentando poco a poco. Y bueno, yo creo que de vista, las que menos me dan es por ejemplo Big Thunder Mountain que le ha puesto el número 7. La siguiente es Big Thunder Nemo que le ha puesto el número 6. Después pasamos a Indiana Jones con el número 5. Número 4, R.C. Razer de Toy Story. Número 3, Hollywood Tower Open. Esa me da mucho miedo porque las caídas libres para mí son muy fuertes pero bueno, el número 2 es Hyper Space Mountain que anteriormente era Space Mission 2, no, Space Mountain Mission 2. El número 1, la nueva atracción de Marvel, Flight Forward. Esa dicen que es muy fuerte, la más fuerte del parque pero bueno, ya lo comprobaré yo. Así que la primera atracción es la que tengo aquí en el fondo que es Big Thunder Mountain que ya me he montado con Lucía que le está picando un bicho a la pierna y no para de moverla. Y bueno, pues voy a poner la reacción porque lo he grabado con el móvil para que veáis cómo hemos reaccionado ante esa atracción. Ahí la tenemos. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. Estoy llorando. Hemos llegado a la siguiente atracción después de Big Thunder Mountain que es Cruise Coaster, que es una atracción basada en Nemo, que para hacer spoiler ya la acabamos de montar en la atracción. Y bueno, dime tú primero qué te ha parecido la atracción. Yo salí temiándome las piernas llorando. Pobrecita, qué lástima. ¿Pero te ha gustado? No, está muy chula. Es muy chula. Lo que pasa es que como no ves nada, te ponen de espalda, entonces no te esperan los movimientos. Empieza a dar un montón de vueltas ahí, además que está oscuro, ve un poco a la tortuga, un poco, ve un montón de medusas, pero está muy chula. A mí me ha gustado mucho. Está guay. No para repetir porque son, no te hemos esperado. Ha sido una hora y media. Una hora y media esperando. De cola. Son muchísimos. Pero bueno, después ha estado chulo. Tú sabes que atracción viene después, ¿no? Buah. La de Indiana Jones. ¿Esta te va a montar? Venga, anímate. No, no. Venga, la última para ti. No, no. Solo con eso ya la conseguí. Este de yo, me quedé patada. Yo sé que te va a gustar mucho. Yo en Indiana Jones ya me he montado y Néstor me he montado de pequeño, pero de pequeño yo creía que era más fuerte. Pero bueno, ha estado muy chula y la recomiendo mucho. Vamos a la siguiente que es Indiana Jones. Bueno, la siguiente atracción es Indiana Jones y el templo del peligro que se ha montado por fin. La he conseguido engañar para que se monte. Lo hemos montado ya. ¿Qué tal tu experiencia primero? Nada más. ¿Te has dado miedo? Yo me he negito. Yo he pensado que se me escapaban las gafas. Yo me he dado en esta oreja, me he dado en la otra oreja, yo no sé lo que he hecho. Pobrecita, a mí me ha gustado. Yo me había montado ya en esta, pero sí, está chula. Ha estado chula, pero no me montaría más. Mucho has hecho, pobrecita, que nunca te habías montado en una montaña así fuerte y te has montado por primera vez. Es un gran logro, hombre, te mereces de todo, hombre. Tengo la reacción de nosotros, así que os la dejo por aquí y después vamos hacia la siguiente atracción, que es RC Racer de Toy Story. Vamos allá. Agárrate. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues la siguiente atracción que nos vamos a montar, bueno, que me voy a montar porque ya aquí a Lucía le da un poco de miedo y normal, pero es que yo estoy cagadísimo, es esta atracción que tenemos aquí, que es RC Racer y está inspirada en Toy Story, en el juguete más rápido de Andy. Así que me voy a montar y a ver qué tal, porque la verdad que tengo un poco de miedo porque ya estoy subiendo el vídeo, así que ¡vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquila, pero que son 25 metros de altura, no sé si me da más miedo caer para adelante o para atrás porque la fuerza que tiene es muy fuerte, pero bueno, yo creo que... No me ha gustado, lo que pasa es que es muy fuerte. O sea, me la esperaba más flojita, ¿eh? Cuando empiezas ahí a tirarte para adelante eso, ¡fuf! Y me da miedo la que viene ahora porque es la que más miedo me da de todas, que es la del hotel, de Tower, Tower... Siempre lo digo más, Tower Hotel of Terror. Así que vámonos ya. Bueno, pues la siguiente atracción en la que nos vamos a montar y en la que más miedo tengo es esa de ahí, Hollywood Tower Hotel. Y es la que llevo intentándome montar dos días, pero estoy cagado, pero cagadísimo. Así que voy a hacerlo por vosotros, me monté una vez hace muchísimos años, pero le cogí miedo y para mí, aunque no sea la más fuerte del parque, va a ser la más fuerte. Así que voy a ir a montarme y ya os cuento la experiencia, pero tengo las pulsaciones que me dan miedo como estoy, ¿eh? ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Ya me acabo de montar ahí, lo he pasado muy mal, estaba cagadísimo, todavía tengo el corazón así y nada, primero nada más entrar, es que estoy muy nervioso, es que lo he pasado muy mal. Nada más entrar te pone como un vídeo donde te enseña, pues que una familia entró en este hotel, que se supone que está en Hollywood, y le cayó un rayo y pasaron a una dimensión paralela. Y la historia va pues que cuando te montan eso, hay una niña, va subiendo, bajando de planta y eso, y hay una niña que te va dando por culo, hasta que subes, bajas a una velocidad increíble, que es más rápida que la gravedad, y llega hasta la última planta, que son 13 pisos, y cae en pasivo, que son 56 metros. Yo lo he pasado muy mal, tenéis aquí la foto que me han hecho, estaba ahí agarradito porque estaba cagadísimo, pero bueno, la próxima atracción más fuerte es la de Hyper Space Mountain, que yo creo que ya las que me quedan, ya no voy a estar tan cagado, porque nunca me he montado y tengo ganas de montarme, así que yo creo que la más fuerte para mí va a ser esta. A lo mejor cambio de opinión, pero bueno, seguimos para adelante. ¿Habéis visto el pedazo de mato de monté ese que hay ahí? Llegaramos al número 2 de las atracciones más fuertes de Disney, y esta atracción nunca, pero nunca, me he montado, y estoy muy nervioso, porque en todas las que me he montado, en este vídeo antes, ya me había montado, pero solo me faltan 2, que es esta y la próxima. Estoy muy cagado porque la verdad es que es una pedazo de atracción, me da mucho miedo, ¿no? Te ves desde cualquier parte del parque, y miedo me da lo que pueda haber ahí, porque es totalmente a oscura y puedes ver algunos letreros. Estoy muy nervioso, pero no tanto como la Torre del Terror, porque la Torre del Terror ya sabía lo que iba, pero aquí no. Así que os dejo ahora con mi reacción. No, 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 no. Bueno, pues ya me he montado por fin en la montaña rusa. La verdad es que me la esperaba mucho más fuerte, pero como ves, es gigante, pero yo creía que iba a ser tipo la Torre del Terror que tiene muchas caídas, pero resulta que son, es más, de ponerte boca abajo y todas esas cosas. ¿Ves? Por ejemplo, ahí tienes una lanzadera que te tira para arriba, tú estás ahí montado, y sientes todo ese impulso que es más rápido que la velocidad de la gravedad y te cagas, pero cuando llega arriba va un poquito más lento y ya pues tú piensas, vale, va a ser un poco chulo. Yo estaba cagado hasta que estuve ahí arriba, cuando me pegaron el empujón para arriba yo me cagué, pero me cagué, hasta que empecé que iba más lentito y ya cuando empezó a bajar por ahí por lo oscuro empecé a disfrutarla. A mí me ha gustado mucho, e incluso la veo menos fuerte que la Torre del Terror, pero bueno, eso para mí. Antes esta era la Space Mountain, misión 2, y la transformaron en Star Wars cuando pegó el boom de Star Wars, y ahora se ha quedado en Hyper Space Mountain. Tenía que haber montado antes porque ahora me quiero montar otra vez, pero sí que es verdad que te deja un poco mareado. Me he rollo mucho con esta porque es que me ha gustado realmente, pero bueno, la próxima es la nueva de Marvel, la de Flaxford, de Iron Man y de Capitana Marvel, así que nos vemos en esa que es la última. Bueno, y por fin hemos llegado a la atracción más fuerte que es Flaxford, de Marvel, y estoy un poco asustado porque es la más fuerte de todo el parque, de los dos parques, y tengo miedo, la verdad que tengo miedo, pero muchas ganas de montar. Y está lloviendo ahora mismo, no sé si una señal de que no me monte, pero yo me voy a montar. Así que vamos con la última. ¡Gracias por ver el video! Ya me acabo de montar en Flaxford. No sé qué decir, os dejo aquí la foto. Solo con esa foto ya puedo decir que es la más fuerte en la que me he montado. La atracción por dentro me ha parecido mucho a Hyper Space Mountain porque tiene mucha subida, mucha bajada, que no saben nada. Pero lo que sí me ha dado miedo ha sido el principio que te ponen un contador 3, 2, 1, y te cogen una velocidad muy rápida, que la cara me está haciendo así para atrás, me he cagado ahí. Y por eso ahí es donde te hacen la foto. Y en esa parte lo he pasado un poco mal porque me ha asustado, vaya. Pero bueno, me ha gustado mucho, pero si tengo que hacer un ranking, la primera de todas es la Torre del Terror. ¿Por qué? Porque no me gustan las caídas libres. Así que mi ranking es la Torre del Terror, después vendría Flaxford, después Hyper Space Mountain, después vendría RC Racer, Indiana Jones, Nemo y por último Big Thunder Mountain. Estas son mis 7 montañas rusas más fuertes de Disney y mi ranking. Yo es que a mí las caídas libres no me gustan, por eso la he puesto a la primera. Así no la podría poner en otra posición. Pero bueno, estas son para mí las más fuertes. Si quieres pasarlo increíblemente en las atracciones estas, te aconsejo hacerla de menos fuerte a más fuerte para que así notes la diferencia. Y nada, hasta aquí el vídeo de las atracciones más fuertes. Ha sido un reto para mí porque nunca me había montado en atracciones fuertes y espero que haya gustado porque lo he pasado muy mal y también muy bien. Pero bueno, hasta el próximo vídeo. Chau!